¿Qué quiere preguntar Panchita? He tenido como tres años, bien difícil. Quiero saber si va a haber como un cambio en el 2018. María, una con la izquierda y una con la izquierda. ¿Y eso qué es? La energía de las caras. La carta le habla. Ah, mira. Una pareja, un hombre, un compañero que te trae mucha tranquilidad. ¿Viste? Viste, te lo dije. Así que eso me gusta mucho. Un hombre bueno a tu lado me gusta. ¿Ves? Sí. Por ahí partiste bien en el 2018 con una buena pareja. ¿Cuándo podría aparecer ese hombre o ese hombre ya está en la vida de pancha? Yo creo que un hombre que está en la vida de pancha, pero aparece más. O sea, ese hombre es muy bueno en tu vida. Ese. ¿Sabe el nombre amoroso? Es un hombre amoroso. ¿Lo conoce o no? ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? Ay, que me hacen esas preguntas. Sí, pues. O a lo mejor Panchita sabe quién es. ¿O no? Yo creo que ella lo conoce. ¿Pero lo conoce y sabe que puede ser la persona indicada? Ay, no, porque a veces uno no se da cuenta y lo va a descubrir. O sea, el hombre que es ese es un hombre extremadamente amoroso. ¿Viste? Y buena persona. ¿Viste? Ese es ese hombre que está al lado de ella. Y la va a hacer feliz. Y la va a hacer feliz. ¿Podría ser mamá de nuevo, Panchamerino? ¿Puedo preguntar eso? No, pues si quiere. 45. La dura apenas de los teléfonos que te duro. ¿Tiene 45 o no la más? 44. Ah, 44. ¿Podría ser madre nuevamente? Puede, puede ser. Claro, sí, claro que sí. No. 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 Bueno, ya que eres un siente hijo, así que a disfrutar. No, porque no tiene ánimo ni fuerza para ser madre nuevamente. Es de religión. Además que la tierra, la idea es de ser madre nuevamente. No doy abasto. No doy abasto, no. Y en el trabajo, ¿qué le depara el trabajo para el 2018, Pancho? En el trabajo. En el trabajo como que aparecen ciertas dificultades. Y puede que tengas un cambio de trabajo o un cambio de actividad dentro de tu trabajo. Si hay algún cambio, no te preocupes porque va a salir bien para ti después. Ya.